Y ella me llama Me dicen que quiere fumar mi grama Que quiere que le den por la mañana Que quiere que ella maneje en su cama Y ella me llama Me dicen que quiere fumar mi grama Que quiere que le den por la mañana Que quiere que yo maneje en su cama Sé que ella es peligrosa Te roba el alma, el cuerpo y eso se nota Ella es más cuando anda en la calle pa' que le denota Y eso se nota Y ella me llama Quiere den mi nota Y ella quiere que la vuelva mi malona Y ella me llama Quiere den mi nota Y ella quiere que la vuelva mi malona Y ella me llama Quiere den mi nota Y ella quiere que la vuelva mi malona Y ella me llama Y ella me llama Quiere den mi nota Y ella quiere que la vuelva mi malona Si tú estás llamando No lo puedes negar Si tú quieres nena vente junto a mí Saca la tana Y nos vamos a divertir En la cama o si quieres por ahí Tú eres conmigo Tú eres conmigo Y yo soy pa' ti No dudes de mí Tú solo vente Que nos vemos, baby Y ponemos buen ambiente No puedo seguir Si tú estás en mi mente Si tú estás en mi mente No, buddy Olvidemos todo Y vivamos el presente Y ella me llama Quiere den mi nota Y ella quiere que la vuelva mi malona No, buddy Y ella me llama Quiere den mi nota Y ella quiere que la vuelva mi malona Y ella me llama Y ella quiere que la vuelva mi malona Y ella quiere que la vuelva mi malona Ella me llama Quiere den mi nota Y ella quiere que la vuelva mi malona Y'all body Y'all body Y'all body